¿Quién tiene algún cambio de efecto y todo esto? Vale. ¿Quién tiene algún momento que quiera la tabla también para que se vea el nido? Vale. ¿Quién tiene algún momento que quiera la tabla? Vale. ¿Quién tiene algún momento que quiera la tabla? Vale, pero yo creo que me va un poco enfriar, ¿eh? Sí. Gracias por ver el video.